Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. The Washington Post detalla en primera plana la represión y el abuso policial en Cuba. El diario norteamericano recoge testimonios de represaliados el 11 de julio y se hace eco de convocatoria del próximo 15 de noviembre. Sentencian a tres años de cárcel a joven activista cubano por manifestarse pacíficamente. Este tren se llama libertad, se llama independiente, se llama autonomía cubana, ya este tren no lo van a parar, este tren depende de ustedes, de que ustedes se sumen, por ideas como estas, compartidas en redes sociales antes del 11 de julio. Luis Mario Niedas ha sido víctima de violencia política en Cuba. Prensa oficialista reconoce que cocinar en Cuba es un reto diario, de igual modo señala que elaborar la comida frente a las carencias cotidianas supone para algunos una oportunidad de crecer. Ministro boxeador Alpino Alonso arma una pateleta y dice que hay una campaña contrarrevolucionaria contra la Bienal de La Habana. El ministro boxeador Alpino Alonso intenta defender la realización de la Bienal de La Habana. Alonso detalló que el evento será realizado en el país pese a la crisis que enfrenta, supuestamente a petición de los propios artistas. Oficialismo da por sentado que los cubanos saldrán el 15 de noviembre y organizan movilización nacional desde la Central de Trabajadores de Cuba. Una agrupación sindical reconocida en Cuba y dirigida por militares del Partido Comunista de Cuba, anuncian en un comunicado la movilización de los trabajadores para enfrentar a los manifestantes pacíficos de la marcha cívica por el cambio. José Daniel Ferrer, podrán enloquecerme e incluso quitarme la vida, pero rendirme jamás. Tras 100 días de encierro total, sin acceso al teléfono, el régimen cubano permitió una llamada telefónica desde la cárcel Mar Verde al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, donde confirmó estar confinado en una celda de aislamiento en condiciones de vida inhumanas. Expulsan a profesor universitario cubano por su postura ideológica y por promover marcha del 15 de noviembre. Al ingeniero químico David Martínez le fue revocada la categoría docente de profesor instructor y fue despedido de la Universidad de Ciencias Médicas en Cienfuegos por su cuestionamiento al gobierno cubano. Una turista rusa denuncia haber sufrido cuarentena obligatoria en Cayo Coco por falso positivo de COVID. Nos trataron como cerdos. La mujer dijo que después se enteró que ella y sus compañeros fueron víctimas de la política de Cuba con los operadores turísticos para blanquear el dinero a las compañías de los seguros de los turistas. Por cada positivo que recibe Cuba, más de mil dólares denunció. Exhortan a la FARI y al Minita a obedecer orden de reprimir el 15 de noviembre. El grupo de exmilitares cubanos que se denominan objetores de conciencia han emitido una declaración, apoyo incondicional en solidaridad para con los jóvenes cubanos y hacen un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Interior y grupos paramilitares a respetar la voluntad de libertad del pueblo de Cuba. No despedimos de una nueva edición de noticias del día miércoles 20 de octubre 2021.